¿Quieres que te dé una cachetada? Juguetón. Y como pocas veces lo hemos visto al dar una entrevista, así nos soltó la sopa Eduardo Yañez. ¿Quién esto piensa de la demanda que le puso un reportero al que golpeó recientemente? La conclusión de la demanda con el reportero al cual, pues, agrediste, ¿no? ¿Yo agredí a quién? Yo no lo agredí, ¿no? Yo solamente respondí a un ataque que estaba haciendo sobre mi familia y mi imagen ha sido lastimada. Yo no le he lastimado, me la han lastimado. Yo no puedo, yo no he puesto palabras en la boca de la prensa. No puedo ser obligado, no puedo ser buleado para que yo tenga que expresarme de algo que no quiero hablar. Y menos si tiene que ver con mi hijo, mi mamá, que son mi familia, yo no lo voy a permitir. Yo llevo 35 años de carrera, nunca. Yo he tenido un incidente con ningún reportero. O sea, hubo una vez que un reportero me preguntó si yo me masturbaba y sí, pues, reaccioné. Y esta es la siguiente vez. He impuesto una demanda en contra mía por lo que sucedió. Muy bueno. Pues, que tenga mucha suerte, pero no mejor que la mía, porque iría en contra mí. Yo creo que en la calle hay delincuentes mucho más graves que nuestro temperamento. Aferrado a sus ideales, pero abierto al cambio, decidió tomar medidas para controlar su carácter gracias al consejo de un amigo. Un día leo un poco los salmos, otro día medito, otro día hago ejercicio, otro día me pongo a trabajar en lo que tengo que hacer. Sobre la salud de su madre, quien recientemente perdió uno de sus brazos por estar al cuidado de una pareja que no le daba atención, agregó. Mi mamá está mucho mejor, muchísimas gracias. Está siendo atendida como debe ser, no como los hijos, a ver, a veces queremos que sea. Está pasando por un momento muy feliz, ha regresado mucho su cordura, mi mamá ya sufría onda mental, olvidar y de hablar cosas que no tienen sentido. Pero el trato que se le está dando en este lugar donde está ahora, ha hecho que ella recupere muchísimo su salud. También nos habló sobre lo publicado en TV Notas, donde aseguraban que el actor pone en duda la paternidad de su hijo de 23 años, Eduardo Junior. Pues es que eso habría que hablarlo con la mamá, no conmigo, ¿no? Pues yo, o sea, yo hice mi tarea como tenía que hacerla y no estoy enterado de otra cosa. En algún momento, él ha hablado contigo ya para arreglar situaciones. Pues es que yo por ahí estoy enterado que le está yendo muy bien, quizá necesitábamos esto para que él creciera y lo ha hecho, parece que bastante bien. El pelotero venezolano Dan Rivasquez sigue dando de qué hablar. Repudio Total ha generado este video en el que se ve al venezolano dándole de golpes a su novia de ese entonces, saliendo de un estadio.